El presidente López Obrador conmemora el 111 aniversario de la creación del Ejército Mexicano y elogia a las Fuerzas Armadas. Además, inauguró las instalaciones del Complejo Industrial Militar, que cuenta con 14 fábricas de producción y plantas ensambladoras de vehículos, además de dar mantenimiento a miles de armas. Investigadores rusos investigan la muerte de Alexei Navalny, quien murió recientemente en prisión. Serán por lo menos 14 días que los investigadores realizarán análisis químicos para saber de qué murió el líder opositor a Vladimir Putin. El tricolor femenil debutará en el primer torneo de la Copa Oro W. La selección mexicana comenzará su participación mañana 20 de febrero y se enfrenta a la selección de Argentina en Dignity Health Sport Park. La película Oppenheimer destaca al ganar 7 premios en los premios BAFTA, en las categorías de Mejor Película y Mejor Director. El filme es dirigido por Christopher Nolan y ya cuenta con 13 nominaciones al Oscar.